El Gobierno de Castilla-La Mancha ha planteado a los presidentes de las cinco diputaciones provinciales y a la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias en Castilla-La Mancha la coordinación de los recursos de los que disponen las corporaciones locales y el propio Ejecutivo Autonómico para afrontar la crisis social y económica derivada de la pandemia sanitaria provocada por el coronavirus. Ha sido durante la videoconferencia presidida por el presidente castellano manchego Emiliano García Page y en la que han participado Santiago Cabañero, presidente de la Diputación de Albacete, Álvaro Martínez Chana, presidente de la Diputación de Cuenca, José Manuel Caballero de Ciudad Real, José Luis Vega, presidente de la Diputación de Guadalajara, Álvaro Gutiérrez de la Diputación de Toledo y la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias en Castilla-La Mancha, Agustina García Elez. De la reunión dio cuenta el vicepresidente primero de la región. Creemos que hay que coordinar las ayudas que lleguen a aquellas familias que vayan visto más afectadas por la crisis económica. Sabemos que una vez superada la crisis sanitaria habrá familias que lamentablemente habrán visto o habrán sufrido una caída importante en sus ingresos y, por lo tanto, tendremos que articular medidas desde las distintas administraciones para acompañar a esas familias y a llegarles los recursos suficientes para que tengan garantizadas su supervivencia durante los próximos meses. Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, lo hemos dicho desde el minuto cero de esta crisis sanitaria en la que vimos que tendría consecuencias sociales importantes y vamos a trabajar para que nadie se quedara en la cuneta en esta crisis social. El objetivo es sacar la máxima rentabilidad de los recursos públicos de los que cada institución dispone, como ocurre con el plan que prepara el Ejecutivo Regional para la recuperación social y económica tras la pandemia. Entre las necesidades futuras está la de permitir a los ayuntamientos y diputaciones hacer usos de sus remanentes contables para ayudar a los sectores sociales y económicos más perjudicados. También se plantean fórmulas de ayuda para garantizar la supervivencia de las familias durante los próximos meses, así como medidas de apoyo a pequeñas empresas y autónomos con una fórmula similar a los planes de empleo en colaboración de la Junta y las diputaciones. Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha estamos trabajando ya para implementar un plan para la recuperación social y económica una vez superada la crisis económica, con medidas de carácter social y con medidas de carácter económico. Y creemos que es imprescindible la coordinación de las actuaciones en materia de servicios sociales de la comunidad autónoma, de las diputaciones y de los ayuntamientos, puesto que hay muchos servicios que están prestados directamente por los municipios y necesitamos coordinar la actuación y la utilización de los recursos que en estos momentos están a disposición de cada una de las administraciones. Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha hemos pedido durante las videoconferencias que ha mantenido el presidente con el presidente del Gobierno de España y los distintos consejeros con cada uno de los ministros afectados por esta decisión hemos pedido que se permita a las corporaciones locales la utilización de los remanentes de tesorería que tienen fruto de la gestión que han venido realizando durante los últimos años. Esos remanentes que tienen los ayuntamientos y las diputaciones provinciales creemos que se tienen que poner a disposición, en coordinación con la comunidad autónoma y con el Estado, a disposición de las medidas para la recuperación social y la recuperación económica. El vicepresidente ha avanzado los datos de la última semana de relación de test rápidos actualizados que llegaron a los 4.000. Estos se suman a los 23.000 test con PCR de los últimos días, o sea un total de 27.000, que equivale proporcionalmente a una de las tasas más altas por comunidades autónomas. Decirles que en estos momentos hemos realizado 4.000 test rápidos que se suman a los 23.000 test con PCR, con la otra técnica diagnóstica, que hemos venido elaborando durante los últimos días. Eso hace que sean un total de 27.000 los test que hemos efectuado en nuestra comunidad autónoma. Esto significa una tasa de 13.500 test por millón de habitantes. Estamos convencidos que serán una de las tasas más altas de elaboración de test en estos momentos en nuestro país por comunidad autónoma. Es cierto que continúa esa mejoría de los datos. Hay en estos momentos 282 pacientes hospitalizados menos que hace dos días. También hemos podido comprobar cómo el número de altas que se producen en nuestra comunidad autónoma es superior al número de ingresos. Esto provoca que haya menos pacientes ingresados, como decía, y también que el número de altas es superior al número de personas lamentablemente fallecidas. En cuanto a los pacientes que se encuentran en una situación más crítica, aquellos que se encuentran con respirador, están estabilizados en cuanto al número en nuestra comunidad autónoma. En estos momentos hay 354 personas que están utilizando respirador y en el conjunto del sistema, en estos momentos hay 30 respiradores libres, así como 700 camas para poder ser utilizadas por los profesionales de nuestra sanidad.